presentamos hoy un espacio nuevo en nuestro programa redoblado se trata de cine debate donde contaremos con la presencia de distintas gente al cine hoy en otro programa contaremos con joel lópez muñoz a quien saludamos con el afecto que siempre le tuvimos y bueno presentamos este espacio cine debate y aparte de saludarte te pedimos joel que nos digas de qué temas vas a tratar hoy desmutate joel hola muy buenas noches santiago buenas noches aniceto hola a todas y a todos un gusto volver a encontrarnos al aire en esta ocasión en radio rebelde y en este programa y bueno como bien decías santiago estaremos hablando de distintas películas en torno a lo político a lo social a lo cultural y en esta ocasión nos vamos a centrar en una película documental que se llama al filo de la democracia de la joven cineasta petra costas y bueno cada vez se habla menos de una diferencia entre ficción y documental que son categorías que se han utilizado en las técnicas cinematográficas pero en lo digamos pragmático en realidad es un registro audiovisual con recursos narrativos que tiene algo que contar y esto es lo que nos interesa mucho en el cine político tener algo que contar y la temática entonces para empezar este documental es un grito de indignación contado en el cine necesario e imprescindible para américa latina más que todo en este contexto y bueno este documental al filo de la democracia cuenta una historia política reciente de nuestro hermano país brasil y bueno y sin ánimo de espolear quisiera hacer una breve reseña sé que el tiempo en radio es acotado así que voy a tratar de de no espolearla pero sin mencionar algunas claves de este de este filme y bueno esta esta película está en torno a las nuevas dictaduras de golpe blando orquestadas por eeuu y las oligarquías locales y bueno y cuando costa narra los ocho años en los que fue presidente de brasil luis inacio lula da silva lula muestra un obrero metalúrgico y sindicalista muy carismático y además influyente en el pueblo brasileño muestra como con sólo 33 años que se ve eso también en una parte de la película donde dice la misma gente que lo sigue dice que esta es la personificación de la esperanza de la democracia y por qué cuando hablamos de democracia en brasil debemos de digamos mencionar cuál es el concepto crucial de brasil porque si no están los afrodescendientes adentro si no están los indígenas adentro las mujeres los obreros y demás no hay no hay democracia recordemos que que brasil es un es un país también con muchas etnias tiene muchos pueblos originarios tiene migraciones afrodescendientes así que esa particular particularidad que tiene brasil cuando se habla de democracia y bueno entonces recordemos que entre los brasileños cuando dejó el cargo en el 2011 lula da silva tenía un 87 por ciento de popularidad lula da silva es esto que la gente gritaba que es la personificación de la dignidad de personificación de la esperanza y sobre todo personificación de la democracia y paralelo a eso aparece otra figura política imprescindible para la historia de brasil y de américa latina estoy hablando de dilma rousseff que también aparece en este en este filme para todas las y los oyentes dilma rousseff otra figura imprescindible economista y activista política que había sido encarcelada y torturada por la dictadura militar por ahí por mil novecientos setenta y acá quisiera resaltar algo vinculado a este documental la madre de la directora de costas de esta película fue encarcelada y torturada junto a dilma entonces bueno para mencionar un poco también acerca de la de la directora y algunas cuestiones de la carrera como cineasta bolsonaron también la tildo de antipatria y de manchar la imagen del país en el extranjero y se lo dice a una cineasta que recibe premios por sus películas desde los 23 años y quien es reconocida a nivel mundial y quien lo dice se lo dice bolsonaro un defensor de torturadores de dictadores perseguidor de homosexuales de indígenas odiador serial de mujeres trabajadores entonces bueno volviendo a esta reseña me gustaría mencionar los puntos más importantes que que están dentro de la película pero a la vez también que son un giro fundamental en la historia política latinoamericana es la complicidad para hacer un golpe de estado disfrazado de juicio político con connivencia por supuesto de los medios de comunicación en brasil recordemos que globo es muy fuerte está con las oligarquías los oligarcas e incluso la iglesia evangélica porque en brasil hay un fenómeno que es el de las tres b que es la bala el buey y la biblia esta triádica golpista que le arrebató la correlación de fuerzas y el entramado a las clases populares ya que se metió tanto en lo político como en lo cultural no porque ya se ha hecho un trabajo muy fuerte de las dictaduras militares vinculado a la iglesia en brasil y esto aunado a que los medios de comunicación agitaron en lo social o sea se muestra como como costas entra con la cámara siendo muy jovencita en todas las movilizaciones en en esas frases de odio que también las vemos en chile las vemos en argentina las vemos en toda américa latina en todo el mundo en realidad porque es un fenómeno mundial de cuando los medios de comunicación agitan el odio y luego se introyecta en la sociedad y termina y termina haciendo frases homogéneas en el mundo en la ultraderecha no pero bueno y muestra cómo se quita lo social una supuesta corrupción con miles de twitter miles de etapas de revista diarios el odio se expresaba en las calles en contra de lula y en apoyo a un personaje que voy a mencionar el juez moro quien después fue ministro de bolsonaro no que le dio el regalito y también es amigo predilecto de los eeuu y bueno y sin tener pruebas al final manda a la cárcel a lula eso sin dudas es un plan a nivel continental como mencionaba ya que los jueces usan la facultad de la justicia para politizar la politización de la justicia la judicialización de la política que es perseguir gobiernos que representan los intereses de la mayoría populares porque están en contra de todo esfuerzo de gobiernos que intentan redistribuir la riqueza que al final de cuentas los poderosos y los empresarios no quieren que otro país central se lleve las riquezas las quieren tener en la patria en no regalar los recursos el problema es que lo quieren para ellos el problema es de que no quieren que se redistribuya la riqueza que haya democracia entonces se emparentan con países poderosos para sacar del juego a los gobiernos populares y bueno y de última que se lleve en su parte en este caso hablo puntualmente de los eeuu que es el protagonista principal de estos golpes blandos de los golpes de estado perdón en una parte también de la película donde un senador del pt partido de los trabajadores a quien pertenece lula y dilma rousseff menciona que esto se está disfrazando o sea de que le llamemos con su nombre desde que estuvo el el impeachment cuando estuvo la digamos los medios de comunicación también agitando ese senador decía llamémoslo que esto es un intento de golpe de estado no es un ejercicio judicial no hay acá un ejercicio político es más el juez moro dijo que a lula lo enviaba a la cárcel porque estaba convencido que era culpable o sea por convicción ni siquiera porque tenía las pruebas suficientes entonces aquí habría que enmarcar también algo que es interesante este documental ahora está en netflix cerca de de las selecciones en brasil que son el 2 de octubre en la primera vuelta y es también entrar a ese escenario sabemos que netflix es una gran industria que está supliendo a hollywood y también tiene muchos intereses vemos portadas o sinopsis que son tal cual propaganda de la de la derecha pero entrar también en este en este ring de la industria cinematográfica quiere decir de que se están como dice el programa redoblando esfuerzos desde el arte desde la cultura desde esa rebeldía de cineastas para construir estos esos relatos no y bueno y esos lazos democráticos para contar nuestras historias desde nuestra historia que ha sido el problema de la industria cinematográfica en donde los relatos tienen que disputarse casi que el cineasta digamos lo no me gusta decir alternativo porque ya se está diciendo como una condición subalterna pero un cineasta con una responsabilidad política con una responsabilidad social casi que tiene que pedir permiso para entrar a hollywood casi que es algo raro entrar en la industria cinematográfica en la industria de masas al menos entonces también enmarcar eso de que este documental se encuentra en netflix también se encuentra en algunas plataformas de internet y bueno y no sé santiago si estoy con tiempo para 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 también eh hablar acerca de algunos de algunas presentaciones que tenemos que tendremos de esta película bueno este sí tenemos un poco de tiempo más este pero la presentación este fue inconclusa ahora la vamos a completar este dialogando también bueno yo lópez muñoz es guatemalteco argentino porque en guatemala pero hace unos cuantos años que está acá en argentina nos contará cuantos estudió allá y aquí y tiene este títulos universitarios de grado y de posgrado y y bueno y una trayectoria en argentina que nos gustaría que nos contaras un poquito de todos hacer una auto presentación bueno sí como vos decía ya tengo algunos años en en argentina vengo de un país en donde se tiene muchos problemas a nivel social político de guatemala y justamente vine en el dos mil 13 ahí justo cuando está la democratización de los medios de comunicación la ley de servicios de comunicación audiovisual yo ya había estudiado antropología y arqueología y cine en guatemala y vine muy interesado en todos esos procesos que hay de cine comunitario acá en argentina en el gobierno de cristina eh fundamentalmente en donde habían eh polos audiovisuales donde habían eh puntos de referencia eh para cineastas eh alternativos para construir cine comunitario una ley que lo amparaba recursos una política pública así que bueno vine acá a a Argentina básicamente a eso y me encontré con 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 la resistencia cuando gana Macri entré a la facultad de comunicación de periodismo y comunicación de la plata en donde me regresar de la licenciatura en comunicación eh social y periodismo pero bueno eh también haciendo acá cine comunitario haciendo periodismo siempre construyendo con en red con otros medios comunitarios por ahí con populismo acá hemos convergido bastante con eh con Santiago en sus proyectos y y bueno este y esa ha sido la trayectoria también en organizaciones sociales y en organizaciones políticas como te digo cuando llegué a Argentina en estuve en los servicios de comunicación audiovisual eh en el macrismo en resistencia y ahora un poquito de los dos tanto en el trabajo con lo popular como también resistencia bueno contanos entonces este filme eh cuándo se va a exhibir en qué lugar así la gente que nos escucha eh si puede asistirá buenísimo sí aprovecho para comentar eh tenemos un proyecto desde Capital Cultural que es un medio alternativo que construimos desde la facultad de periodismo y el CCCP eh de un cine debate itinerante esta vez va a ser en Villa Elisa así que para las personas que nos escuchan en la zona norte de La Plata o para cualquier persona eh yo ahora soy en La Plata eh se va se va a hacer en la biblioteca Alejo Iglesias es una biblioteca histórica en Villa Elisa el viernes 30 de septiembre en la calle seis entre cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a las dieciocho treinta horas vamos a debatir sobre el documental al filo de la democracia así que todos los que las los que quieran ir eh están están invitados para poder ver este documental y después debatir porque el dos de octubre ya se vienen las elecciones en Brasil eh así que esto es crucial para América Latina que que Lula ahora llegue al poder que eh que Cristina esperemos llegue también a la presidencia eso cambiaría el escenario en América Latina así que tenemos que hacerle el aguante toda América Latina a Lula y creo que se hace también debatiendo y que mejor desde el arte desde la cultura y el cine como una herramienta de expresión de debate eh bueno eh ya más adelante eh con esta columna que haré quincenal ya seguiremos hablando también de lo que es el tercer cine vinculado a lo que estoy hablando de que de que el cine es un es una herramienta es un arma para poder combatir ideas y dentro del terreno cultural y político así que bueno sí me gustaría hacerte una pregunta eh qué opinión te de te te deja o te da aquellos actores que de repente han hecho trabajos cinematográficos de un profundo y un alto este nivel eh de interés eh respecto en contra en contra de la de la de la de la usurpaciones en contra de la derecha que pisotea eternamente y que después ese mismo personaje en la calle públicamente es otra cosa se transforma en otra cosa o vale decir que ha representado un personaje de estos que luchan en contra de la barbarie y después ellos ellos mismos son barbaros en la calle qué opinión te genera eso claro eh voy a dar un ejemplo puntual eh de la industria cinematográfica en los ochentas por ejemplo ver esperando la carroza ver la historia oficial eh el actor este ahora se me fue el nombre hoy bueno pero eh vimos películas así con cierto compromiso político en donde actores notablemente talentosos entran a una industria del cine pero por el simple hecho de entrar a la técnica y no al compromiso y esto les hace simplemente desvincularse desconectarse de lo que ellos mismos narran en las películas y esto pasa a nivel de todo el cine porque incluso pasa con los guionistas con los directores eh hemos visto directores que también han dado un giro a la derecha eh por ejemplo también en la literatura también en la pintura sabemos un Vargas Llosa escribir esta genial novela la eh la ciudad de la ciudad de los perros y después tener un relato de ultraderecha directamente entonces eh eso tiene el arte de que una cosa es la industria y otra cosa es el compromiso que se tiene eh voy a ya para cerrar quiero mencionar lo que es la industria cultural porque en realidad no debería ser la industria la industria la industria quiere decir de que se hacen cosas en serie con presupuesto y a nivel de cultura de masas en realidad la cultura debería ser popular esa es la verdadera cultura eh hay muchos cineastas eh por ejemplo Sorín eh y otros otros cineastas que han hecho con poco presupuesto con con mensajes rotundos de lo social eh ya han hecho han hecho cultura no han construido cultura pero cuando se inserta en la industria cultural ya existe un giro que va más a los intereses económicos independientemente de que las películas tengan un mensaje político un mensaje social o desde una ideología estando en ese marco es muy fácil desvincularse y desconectarse pasa en Hollywood también ennoblecidos guionistas entran a expresar sus ideas pero de pronto van en un camino en donde la industria cultural les puso un tope y es y ahí es donde donde se degenera y esos actores con lo que vos te referías eh pienso que no sé para mí que siempre han sido de derecha siempre han tenido ese pensamiento y por ahí entraron en una en una conveniencia ahí pseudo democrática que recordémonos que en los ochentas después de los ochentas después de las épocas militares tanto en América Latina como en España esas transiciones pseudo democráticas eh siempre había había de todo metido sí a mí un personaje que se me ocurre es Brandoni ¿no? Brandoni que ha interpretado Brandoni, Brandoni interesantes y y el tipo hoy está pero está juntado con lo peor es una cosa hay muchos de los actores argentinos que uno los tenía qué sé yo vos decís no puede ser incluso a mí uno de los que me afectó bastante y y afectan mucho creo porque tienen un grado de credibilidad nos pasó con un periodista como la Nata que fue el creador de Página 12 y después este se puso del otro lado pero claramente en un momento dado dando hablando sobre la importancia y la gravitación que tenía el grupo Clarín en la vida de todos sin que nosotros podamos hacer nada y después resulta que para él era el más débil y salió defendiéndolo y así bueno así nos pasa y en el cine lo mismo vos tenés actores que que uno los tiene como reconocidos como buenos actores y vos decís pero estos tipos no leyeron los los poetas y no han leído tanto que son que todos los tipos van para el mismo lado y ellos sin embargo van para otro una cosa es problemática claro sí 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 bueno no sé santiago joel este encantadísimo de conocerte este todo por supuesto gracias a santiago no sé santiago si querés algo más estamos en justo en el tiempo 10 y 25 no no saludamos a joel y lo esperamos en principio para dentro de de catorce días es decir el 6 de octubre donde van a ofrecer la película así la gente tiene un mensaje claro y preciso lo digo de nuevo así estará en villa elisa la plata biblioteca alejo iglesias el viernes 30 de septiembre calle 6 entre 43 y 44 a las 18 30 horas con el documental al filo de la democracia de petra costas bueno gran abrazo gracias santiago nos vemos el 6 de octubre y creo que ya ya han pasado las elecciones en brasil así que tendremos otro escenario de que hablar y para adelantar hablaremos sobre la batalla de chile bueno muy bien muchísimas gracias joel no gracias a niceto ahora de santiago bueno yo como bueno bueno cómo Gracias.